¡Gloria en el cielo y en la tierra! ¡Gloria! ¡Gloria al Padre, gloria al Hijo y al Espíritu de amor, al Dios Santo, Uno y Trino! ¡Gloria en el cielo y en la tierra! ¡Gloria! En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el Señor esté con ustedes. Nos reunimos para celebrar la solemnidad de la Santísima Trinidad, un Dios en tres personas divinas, que nos acompaña en nuestro peregrinaje aquí en la tierra, para vivir después eternamente ante su presencia. Para celebrar dignamente la presencia de la Trinidad Santísima entre nosotros, primero pedimos perdón al Señor por nuestros pecados. ¡Gloria en el cielo y en la tierra! 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 ¡Gloria en el cielo! ¡Gloria en el cielo y en la tierra! ¡Gloria en el cielo y en la tierra! ¡Gloria en el cielo! 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 ¡Gloria en el cielo nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que aman Señor, con inmensa gloria, te alabamos te bendecimos, te adoramos te glorificamos te damos gracias Señor Dios Rey Celestial Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único Jesucristo Señor Dios Cordero Hijo del Padre Tú que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros Tú que quitas el pecado del mundo atiende nuestras súplicas Tú que estás sentado en la derecha del Padre ten piedad de nosotros porque sólo Tú eres Santo sólo Tú Señor sólo Tú Altísimo Jesucristo con el Espíritu Santo en la gloria de Dios Padre Amén Oremos Dios Padre que al enviar al mundo al Verbo de Verdad y al Espíritu de Santidad revelaste a los hombres Tu misterio admirable concédenos que al profesar la fe verdadera reconozcamos la gloria de la eterna Trinidad y adoremos la unidad de Su Majestad Omnipotente por nuestro Señor Jesucristo Tu Hijo que contigo vive y reine la unidad del Espíritu Santo un Dios por los siglos de los siglos Amén Lectura del libro de los Proverbios Esto dice la sabiduría de Dios El Señor me poseía desde el principio antes que sus obras más antiguas Quedé establecida desde la eternidad desde el principio antes de que la tierra existiera antes de que existieran los abismos y antes de que brotaran los manantiales de las aguas fui concebida Antes que las montañas y las colinas quedaran asentadas nací yo Cuando aún no había hecho el Señor la tierra ni los campos ni el primer pólvoro del universo Cuando Él afianzaba los cielos ahí estaba yo Cuando ceñía con el horizonte la faz del abismo Cuando colgaban las nubes en lo alto Cuando hacía brotar las fuentes del océano Cuando fijó al mar sus límites y mandó a las aguas que no lo traspasaran Yo estaba junto a Él como arquitecto de sus obras Yo era su encanto cotidiano Todo el tiempo me recreaba en su presencia jugando con el orden de la tierra y mis delicias eran estar con los hijos de los hombres Palabra de Dios Vamos Señor Que admirable Señor es tu poder Todos Que admirable Señor es tu poder Cuando contemplo el cielo obra de tus manos la luna y las estrellas que has creado me pregunto ¿Qué es el hombre para que de él te acuerdes? ¿Ese pobre ser humano para que de él te preocupes? Que admirable Señor es tu poder Sin embargo lo hiciste un poquito inferior a los ángeles Lo coronaste de gloria y dignidad Le diste el mando sobre la sobra de tus manos y todo lo sometiste bajo tus pies Que admirable Señor es tu poder Pusiste a su servicio los rebaños y las manadas todos los animales salvajes las aves del cielo y los peces del mar que recorren los caminos de las aguas Que admirable Señor es tu poder Lectura de la Carta del Apóstol San Pablo a los Romanos Hermanos Ya que hemos sido justificados por la fe Mantengámonos en paz con Dios con mediación de nuestro Señor Jesucristo Por él hemos obtenido con la fe la entrada al mundo de la gracia en la cual nos encontramos Por él podemos gloriarnos de tener la esperanza de participar en la gloria de Dios Más aún nos gloriamos hasta de los sufrimientos pues sabemos que el sufrimiento engendra la paciencia la paciencia engendra la virtud sólida la virtud sólida engendra la esperanza y la esperanza no defraudada porque Dios ha infundido su amor en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que Él mismo nos ha dado Palabra de Dios Te alabamos Señor Aleluya 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 ¡Aleluya! 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 Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos, «Aún tengo muchas cosas que decirles, pero todavía no las pueden comprender. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los irá guiando hasta la verdad plena, porque no hablará por su cuenta, sino que dirá lo que haya oído y les anunciará las cosas que van a suceder. Él me glorificará, porque primero recibirá de mí lo que les haya comunicado. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso he dicho que tomará de lo mío y se lo comunicará a ustedes». Palabra del Señor. Gloria a Dios, Señor Jesús. Mis amigos, les decía al principio de la misa que estamos celebrando la solemnidad de la Santísima Trinidad el domingo después de Pentecostés, cuando celebramos el nacimiento de la Iglesia con ese don del Espíritu Santo. Ahora, este domingo se hace como un resumen de toda la época pascual que es la Santísima Trinidad, misterio central de nuestra fe cristiana, Dios que se manifiesta a nosotros como Padre, Hijo y Espíritu Santo, tres personas divinas en un solo Dios. Es el misterio central de nuestra fe, insondable, y al mismo tiempo también muy accesible este misterio, porque por otra dimensión, por otro aspecto, es lo más familiar a nosotros. Todos hemos nacido de padres y por lo tanto conocemos lo que es una relación de Padre a Hijo. Y ahí vemos que esa relación de Padre a Hijo imita o refleja o simboliza la relación entre Dios Padre y Dios Hijo. Y el amor que existe entre Padre e Hijo se personaliza en el Espíritu Santo. Así que por otro aspecto, esta Santísima Trinidad, este misterio insondable, nos es muy familiar a través del modelo de la familia, precisamente padres, hijos, y al amor mutuo, profundo, respetuoso, que debe de existir en ese contexto. Le damos gracias a Dios por nuestra familia humana y le damos gracias a Dios por nuestra familia divina del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y según caemos en la cuenta de que este Dios nos pertenece, también lo compartimos con los que nos rodean. Y ahora juntos profesamos nuestra fe. Creo en un solo Dios, Padre todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Dios, Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos. Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza que el Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre. Por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Ponce Pilato, padeció y fue sepultado, resucitó al tercer día según las Escrituras y subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre. Y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y Ador de Vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo reciba una misma adoración y gloria y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una santa católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos, la vida del mundo futuro. Amén. Con plena confianza le presentamos ahora a Dios nuestro Padre nuestras oraciones y peticiones. Pedimos por nuestro Santo Padre Francisco, por todos los obispos y líderes de la Iglesia, para que sigan llenos de la Santísima Trinidad y den testimonio de fe al mundo entero. Roguemos al Señor, que escucha nuestra oración. Oramos por los líderes civiles, políticos de esta nación y del mundo entero, que inspirados por un solo Dios, busquen la paz, la justicia, la reconciliación entre los pueblos. Oremos al Señor, que escucha nuestra oración. Por todos los cristianos del mundo entero, para que demos testimonio de fe, creyendo en la Santísima Trinidad y promoviendo esas tres divinas personas en nuestras vidas. Roguemos al Señor, Señor, escucha nuestra oración. Por los no creyentes, para que este mensaje de salvación les llegue a su corazón. Roguemos al Señor, Señor, escucha nuestra oración. Por aquellos que están enfermos en nuestra comunidad, para que el Señor ponga su mano sanadora. Roguemos al Señor, Señor, escucha nuestra oración. Y por todos los fieles difuntos y las almas del purgatorio, para que pronto pasen a la gloria eterna. Roguemos al Señor, Señor, escucha nuestra oración. Te alabamos y te adoramos, Trinidad Santísima, y te damos gracias por todas tus bendiciones. Te pedimos que concedas estas peticiones según tu voluntad, por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Te presentamos el vino y el pan, Bendito seas por siempre, Señor. Te presentamos el vino y el pan, Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, por este pan que nos diste, fruto de la tierra y del trabajo de los hombres. Te presentamos el vino y el pan, Bendito seas por siempre, Señor. Te presentamos el vino y el pan, Bendito seas por siempre, Señor. Ore, mis hermanos y hermanas, para que este sacrificio de ustedes sea agradable a Dios nuestro Padre. Que el Señor reciba de sus manos este sacrificio para la gloria, para la gloria de su nombre, para la gloria de toda su santa iglesia. Por la invocación de tu nombre, santifica, Señor, estos dones que te presentamos y transfórmanos por ellos en una continua oblación a ti, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Padre Santo, por tu Hijo amado Jesucristo, que con tu Hijo único y el Espíritu Santo eres un solo Dios, un solo Señor. No en una singularidad de una sola persona, sino en la trinidad de una sola substancia. Y lo que creemos de tu gloria porque tú lo revelaste, eso mismo lo afirmamos de tu Hijo y también del Espíritu Santo sin diferencia ni distinción. De modo que al proclamar nuestra fe en la verdadera y eterna divinidad, adoramos a tres personas distintas en la unidad de un solo ser e iguales en su majestad. Por eso, con los ángeles y los santos proclamamos ahora el himno de tu gloria. Santo. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Santo, 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 en el cielo Hosanna en el cielo Santo eres en verdad Señor fuente de toda santidad por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu espíritu de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor el cual cuando iba a ser entregado su pasión voluntariamente aceptada tomó pan y dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomad y comed todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo tomad y bebé todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por vosotros y por todos los hombres para el perdón de los pecados haced esto en conmemoración mía este es el sacramento de nuestra fe anunciamos tu muerte Señor proclamamos tu resurrección ven Señor ven Señor ven Señor ven Señor ven Señor Señor Jesús así pues Padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia te pedimos que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra con tu servidor el Papa Francisco nuestro Obispo Tomás y todos los pastores que cuidan de tu pueblo llévala a su perfección por la caridad acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia admítelos a contemplar la luz de tu rostro ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen Madre de Dios los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por Cristo con él y en él a ti Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos Amén 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 Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza nos atrevemos a decir, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el Padre y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, mi paz les dejo, mi paz les doy. No mires nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu Espíritu. Dese un saludo de paz. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, Dichosos los que han sido llamados a este banquete del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Eres tú, Jesús, eres tú. Eres tú en un trozo de pan y en un poco de vino. Eres tú en un trozo de pan y en un poco de vino. Ya que nos queda un minuto de transmisión, aprovecho para una recomendación. Precisamente en esta fiesta, esta solemnidad de la Santísima Trinidad, somos llamados a establecer una relación personal con cada una de las tres personas de la Santísima Trinidad. Les invito entonces de corazón, sobre todo para aquellas personas que se encuentran en sus hogares y que por algún motivo no pueden salir, acuérdense que el Señor está muy cerca de nosotros en nuestros corazones. Hablen personalmente, directamente con Dios Padre, con Dios Hijo, con Dios Espíritu Santo. Somos llamados a establecer una relación personal con cada una de esas tres personas divinas, de modo que nunca estamos solos. Nos acompaña siempre a través de la vida, por lo menos, esas tres personas divinas, muy profundamente en nuestros corazones. Oremos. La recepción de este sacramento y nuestra profesión de fe en la Trinidad Santa y Eterna y en su unidad indivisible, nos aprovechen, Señor Dios nuestro, para la salvación del cuerpo y del alma. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Reciban la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. La misa ha terminado, vayamos en paz. Demostra. Quédate, Señor, quédate, Señor, quédate, Señor, en cada corazón. Amén. La misa ha terminado, vayamos en paz.